¡Para ya, joder! y el mando de seguridad no son tres millones sino 30.000 que hacen los de inteligencia por aquí no sabéis cómo encontrar a jean cuna hostia puta recorreos cada puta carretera encontrata el culpable Dame los números que se han conectado a la torre iré a la última ubicación de jean cuna ¡Para ya, joder!